Bienvenidos una vez más a la habitación friki de Tony, antes de nada quiero disculparme por el audio, es que estos últimos vídeos han salido un poco regular en cuanto a eso, en cuanto al audio, se ve que se me fue la mano con la voz de la televisión y mi voz se escucha por debajo un poco, vale, en ocasiones, espero me perdonéis, intentaré ir mejorando, vale, primer vídeo, segundo, estamos en el segundo vídeo, bueno, hoy quiero presentaros una serie de vídeos en los que vamos a explorar los juegos del mes de mayo que nos ha ido regalando PlayStation Plus, en este caso voy a dividir estos vídeos en cuatro, puesto que son cuatro juegos los que regala Plus al mes, y este mes de mayo voy a empezar con este título, Tales from the Borderlands, es un juego de la saga Borderlands, no tengo muy claro si tiene continuidad o no, en principio sé que es el típico juego, vale, de, creo, creo, vale, que es de los mismos desarrolladores que ha hecho por ejemplo ahora mismo que acaba de hacer de Guardián de la Galaxia, o si no me equivoco, The Walking Dead también tiene uno, y otro de Juego de Tronos, puede ser que tenga algo más, no me acuerdo ahora mismo de la compañía, pero bueno, me podéis dejar en los comentarios para aclararme y callarme un poquito la boca, bueno, pues ese es el tema, voy a hacer cuatro vídeos, este va a ser el primero y espero que os guste mucho, vale, bueno, pues vamos allá, pulsa X para empezar, a ver que nos parece, quiero dejar claro que este canal, la habitación es un friki de Tony, no solo va a ser de contenido de gameplays, pero bueno, está surgiendo así, he visto la oportunidad de hacer este vídeo también, bueno, estos cuatro vídeos, porque van a ser, voy a dividirlos de uno en uno, y bueno, pues he decidido de hacerlo, dentro de poco intentaré que se aprobó dentro de vídeo, vale, tengo una sorpresa guardada, vale, dentro de muy poco, vaya, creo que si no es para mañana pasado, quizá, reciba algo interesante que quiero verlo con vosotros, bueno, no me enrollo más y vamos, aprovecha al máximo tu experiencia de Tales from the Borderlands, crea una cuenta o inicia sesión ahora, vale, pues me parece que va a haber que, a ver, si una cuenta te muestra, te mantendrá al día de nuestra, va, no, gracias, a ver si me deja jugar, claro que sí, muy bien, vaya, el estilo es el mismo de Borderlands este juego está chulo, a mí siempre me ha gustado el Borderlands, o sea, no es un juego que me haya hecho entero que diga, tengo que hacérmelo, esta serie de juegos varía según las decisiones que tomes, la historia está personalizada a tu estilo de juego, vale, creo que esto va como el, back again, to hear another story of immense fortune and unthinkable peril, wow, I have some time, the borderlands of Vendura, were told to contain mysterious treasure troves filled with advanced technology and incredible power, vaults, the people called them, and to seek one out was to earn you the title of vault hunter, at least by me, you could say handsome Jack was one such explorer, his methods could be seen as somewhat unsported, he ran the corporation Hyperion and died trying to claim Pandora as his own, history's attention is fickle my friends, it will remember those pirates like handsome Jack, but forget the adventurers who risk it all for less, ah, obvious rewards, stories, legends, those are much better at getting to look at the real spirit of things, stories remember both sides of the tale of the world. Hmm, mola. Pues no me he fijado si era la compañía esa, pero creo que sí. Como os digo, hace poco jugué a la demo de Guardián de la Galaxia, que es otro juego que me gustó, la verdad, me gusta ese tipo de juego, es cierto que tiene poca jugabilidad, pero, eh, mola. El tema de que pueda cambiar las decisiones que tomes, puedan cambiar el curso de la historia, me gusta. Este gráfico es guay, están guay, eh. Vale, parece que vamos a ser nosotros, ¿no? No sé, podemos solucionarlo. Siempre me ha llamado la atención el porqué los juegos, hay gente que a lo mejor no le importa, ¿no? Que los juegos no estén traducidos y hay gente incluso que prefiere que no estén traducidos. Pero siempre me ha llamado la atención el porqué no se traducen. Antiguamente algunos juegos sí que se traducían. Hoy pocos son los que son traducidos. Pero claro, después de lo que está pasando ahora con los traductores y esto, sí, es totalmente igual. ¿Qué está pasando ahora? Yo le pregunto las preguntas. Ok. Entonces, ¿puedes preguntarte lo que estás haciendo? Que esto no se lleve a cabo, ¿vale? ¡Uff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué diablos? Cuéntame sobre el proyecto Gordas. ¿Es eso lo que se trata? Mira, Gordas es un buen negocio. Si quieres una inversión real fuerte, estoy en el piso de algún propiedad en E... Ok, ok, ok. Ok, ok. No seas muy joven, gente. No seas tan inteligente. No seas muy joven. No seas paciente. Así que comence hablando. ¿Dónde comienes cuando estás que estás pegadado al desierto y ah, desde el principio. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Así que es verdad que tuve un éxito, no logró ser más allá de lo que pretendía o que no. Es que es un juego de decisión de cosas que deciden lo que quieres responder. Aquí nos deja poder mirar moviendo un poco y poder seleccionar. Por ejemplo, si queremos tocar la pantalla, gira el ordenador. Sí, 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 no, pero... ¿Quieres el dinero o no? Es... No, 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 no será un gran problema para mí. Sí. Sí, eso es lo que tuvimos antes. Me parece que le voy a robar el coche, ¿vale? La compra. A ver, detalles de la llave, ¿veis? ¿Por qué estás intentando arruinarme en esto? No, bien, solo espera ahí, ¿vale? No, bien, solo puedo estar... Si es 10 millones de dólares, voy a necesitar otra hora, también. Bien, sí, estaré ahí en un poco. Bueno, pues, solo quedes ahí. Es una barra de turismo, ¿verdad? Puedes comprar una mug o algo. Bien, 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 bien. Bien, dame de tu mug. ¡Dame! ¡Ah, bien! Me acabo de caer en que molaría hacer un vídeo como esto, ¿no? Pero poniéndole voces a los personajes. No, vale, no soy un doblado profesional, pero me gusta ese rollo. Brutalmente interrumpió. Estabamos hablando... Estabamos hablando de mi promoción. Así que si os gustaría que pusiera la roce a los personajes y eso, puedo intentarlo y reírnos juntos un rato, ¿vale? Podría molar. Me acabo de burrir y podría molar. Él necesitaba la lección número uno. Humilidad. Pero tú... Te respeto, Reis. Por eso voy a hacerle a ti asistente, vice... janitor. ¿Qué? No, 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 no. No puedes. ¡No puedes! Ahora yo soy tu juez, Reis. Ahora es lo que me vengan ganas. Report a Sewage Scout 23. Preséntate en la novena en la nave de residuos fecales. Ni hablar, lo dejo. ¡Ten cuidado, chico! La única forma de dejar el video es como la isla de Anderson. Puedes irte, Reis. ¿Veis? Sería algo así, ¿vale? I'll let you know when I need my trash can empty. Cuando necesite vaciar la papelera. ¿Estás aquí esperando a mi coleguilla? ¿Qué diablos fue eso? ¡No puede hacer esto para nosotros! ¡No puede hacernos eso! Pues lo ha hecho. ¡No! 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 ¡Esto no puede estar pasando! ¡Estoy acabado! ¡Estoy acabado! ¡You know who this place is! ¡There's blood in the water! ¡And everyone can smell it! ¡No! ¡No! ¡No pueden! ¡No todavía! ¡Para que no se quieten. Solo tenemos que mantenerlo en el descanso hasta que descubrimos algo. ¡No todavía no es tan malo! Ahí teníamos un poco de visualización también, ¿vale? Pero vamos a mover cámara. No la he movido porque estaba haciendo el tonto leyendo, pero se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Dice el director de consejería Reeds, ¿eh? No creo que haya mucho que ver ya del juego, tampoco quiero spoilearos mucho más, ya habéis visto cómo va el tema de la jugabilidad, toma de decisiones, los gráficos lo estáis viendo, tanto la jugabilidad como vídeo son lo mismo, apenas se diferencia uno de otro. ¿Qué? No hay manera, nos salimos. Podríamos sacarlo de un aerolock, ¿ha trabajado en Henderson? Sí, excepto que no soy un muro. No hay manera que Hyperion te dejaría que Vasquez que eso sea, si no hubiera un buen juego. ¿El Vault Key? ¿Eso es? ¿Qué? ¿Vault Key? Vasquez, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Eso es por eso que ganó la promoción. La única cosa que Hyperion le importa más que dinero es las Vault Keys. Es perfecto. No solo nos sacamos a Asquez, tenemos una caja de caja. ¿Qué son? ¿Como un millón de dólares? ¡Muy! Sí, pero necesitamos un millón de dólares ahora mismo para hacer el negocio. Puedo, por favor. Próximo. No voy a mentirar, eso fue impresionante. ¡Suscríbete al canal y activa la campanee! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.